Y no hay boda sin pastel. Y aquí está Paulina, que me trajiste lo más común en los pasteles de las bodas, ¿verdad? Sí. En nuestra pastelía, esos son los sabores que más se venden. ¿Cuáles? Guayaba, naranja, piña colada y el chocolate que tiene café y nuez. Todos me gustan. Vamos a darles a probar a los novios y a la hija de los novios que es experta en esto. Vamos a ver. Oigan, ¿probaron ustedes el pastel en su boda? ¿Se acuerdan o no? Estaba bien bonito. Mari, ok. Aquí vamos a probar y tú también quiero que des el visto bueno. Ok, ¿cuál probamos primero? Este. Naranja. Ok, dale. Guayaba. Guayaba. El pastel favorito de Jenny era de guayaba. Cuando íbamos a Sinaloa, siempre parábamos a una tienda en particular a buscar pie y hacerle guayaba. No, no, no. ¡Fijá! No, no. A mí eso me gusta más. todavía ganando el de naranja, va ganando. A mí me gusta más esto. ¿Piña colada? Oh, Dios mío, ¿qué tal eso? Ok, a mí todavía me gusta... El de naranja. El de naranja. Chocolate con café y nuez. A mí me gusta más el de naranja, pero el de chocolate también es muy bueno. Ok. Bueno. ¿Y sabes qué? Creo que hay. Ok. Tenemos un ganador. Sí. ¿Tenemos un ganador? Sí. Sí. Tenemos pastel.